Y así iniciamos Vivo el Día, te cuento, esto pasa ahora. Marcha de la CTA Autónoma y de ATE, en el marco de un paro nacional. Cortes en los accesos a la ciudad de Buenos Aires, reclamos y un acto que se va a llevar a cabo en minutos nada más en el microcentro porteño. Además, hablaremos del caso que conmueve a todo el país, la búsqueda de Cecilia. La madre ya habla sin esperanza de hallarla con vida. Buscan en tanto a dos nuevos sospechosos por el femicidio de Cecilia Trisovsky. Los fiscales de la causa encomendaron a la policía chaqueña el rastreo de un hombre y una mujer, sospechados de participar en la desaparición de la joven. Además, hablaremos del subte porque liberan molinetes en otra medida de protesta de 16 a 18 los metros delegados. Allí plantean el reclamo, más allá del pedido salarial, quieren que quiten el asbesto de las formaciones. El reclamo se extiende hoy a una de las líneas. Y en instantes también hablaremos de elegante, elegante con nuevo abogado, la despedida para el doctor Alejandro Chipola. Y además, una carta que le envió el cantante a su familia. Todo esto y mucho más hasta la una y media. Atención, la información de último momento. Hablamos de la investigación en una causa por violencia de género. ¿Contra quién? Contra Lautaro Acosta, jugador de Lanús. Hay información, hay adelantos. A ver, Lili. Sí, Ludmila, buen día primero. Ludmila, que es la que denuncia a Lautaro Acosta, la pareja, la madre de su hijo de cuatro años, acaba de salir de los tribunales. Yo te diría una especie de cuarto intermedio en esta declaración. ¿Por qué? Porque primero fue recibida por la gente de asistencia a la víctima. Esto es muy común que cuando alguien declara o tiene que declarar, primero sea asistida por esta organización, por esta oficina que está en cada tribunal del Conurbano Bonaerencia. Asistencia a la víctima. Allí la contuvieron a Ludmila, estaba muy nerviosa y le dieron unas horitas para que se pueda calmar, pueda estar tranquila. Y entonces, en un ratito nada más, va a ratificar su denuncia frente a la fiscalía. Darío D'Amore, ¿qué más tenemos? No, a ver, hace un ratito en A24 escuchamos el testimonio de Ludmila, lo vamos a reiterar, obviamente. La verdad que pocas veces, yo creo que nunca con un protagonista a nivel deportivo, pero pocas veces escuchamos el testimonio de una víctima de esas características. Desgarrador el testimonio y la conclusión que sacábamos con el doctor Gallego más temprano es, va a ser clave la carátula que le ponen al caso. Porque lo que ella declaró en redes, lo que firmó en su primera declaración ante la justicia, es solamente una parte de una denuncia gravísima. Porque en un momento dijo Ludmila, en la pantalla A24, ustedes no se imaginan lo que pasé. Todo tipo de violencia. Durante todo este tiempo, desde aquella primera separación, vos ayer lo referías, hace siete años que están juntos, pero hubo un hecho que también marcó la relación, ¿no? Y que motivó un distanciamiento de ellos como pareja. En un momento le dijo, viste, contó Ludmila, ¿no? Viste lo que le pasó a Villa y dice que Lautaro se reía del caso. Sí, Villa está en la casa. Está feliz, le dijo. Está feliz. Yo compro todo con plata. Esto lo dijo Ludmila, que Lautaro le decía, yo compro todo con plata. El jugador está, no va a jugar mañana, mañana juega Lanús, lo adelantábamos. No va a jugar mañana ante Unión, la verdad que su futuro es incierto, tiene 35 años. Se le permite entrenar, ¿no? En Lanús. Sí, claro. Porque hasta que no haya una sentencia firme, en un caso, vos no podés dejar de que trabaje. Es un trabajador el futbolista. Pero la verdad es que, insisto, el testimonio es desgarrador. Una persona muy importante, Lanús, de las más importantes de la historia. Un jugador con una trayectoria larguísima. Y también, si todo lo que dice Ludmila es cierto, si logra comprobarlo la justicia, también me parece que el ambiente del fútbol debería replantearse algunas cuestiones, ¿no? Porque es un jugador que es profesional desde 2006, que jugó 12 años en Lanús, pero jugó en Boca, jugó en la selección, estuvo en España también. La propia Ludmila dice, en Lanús saben cómo es. Lo calificó de viporar. En un momento, el abogado de ella, Castillo, la quiso callar. Y ella quería seguir hablando, es como que necesitaba descargarse. A ver, vos planteás algo, ¿no? En el ambiente del fútbol, algo debieran replantearse. ¿Por qué? Porque decís, esto que lo marca la expareja, hoy por hoy la expareja de la autora Costa, en Lanús sabían cómo era. Claro, porque pensemos, la verdad que es imposible no trasladarse al rendimiento de la autora Costa en una cancha de fútbol. Como futbolista, un muy buen jugador. Un jugador distinto, un jugador diferente, que seguramente hasta, si no hubiera sido por su carácter, hubiera hecho una carrera aún más importante. Sí. Pero también una persona que reaccionó, no una, en muchas oportunidades dentro de la cancha, contra los árbitros, contra sus rivales. Bueno, pero ahí digo, yo quiero separar las cosas, porque el propio Villa también habló de ser una excelente persona en un campo de juego, que no respondía a agresiones, que no tenía deslealtades con sus rivales, pero digo, hemos podido ser un excelente jugador y ser humano dentro de una cancha y el peor en la intimidad. Y es una característica, perdón, de aquellos hombres que golpean generalmente y que uno los conoce por profesionales, tienen esa característica, dicho no por nosotros, por los psicólogos. Por los perfiladores. Por los perfiladores, exactamente. Pero lo que yo quiero marcarles es que en la cancha, justamente, la autora Costa era un jugador... Sí, temperamental, picante, provocador. Bueno, la verdad es que, obviamente, está todo en manos de la justicia. Hay que investigar para que haya una determinación. Pero lo que sí es que el testimonio de Ludmilla, por lo menos, con un referente del deporte en la Argentina, no tiene antecedentes. No tiene antecedentes. Y además fue escalando de una primera denuncia, de los primeros detalles que brindó. Digo, al día de hoy conocemos muchas cosas, muchas más cosas. El testimonio es, francamente, desgarrador. Y tiene una denuncia previa del 2019, hay que recordar esto. Durante todo ese tiempo no se hizo nada, porque ellos acordaron o ella dijo, bueno, estoy enamorada y seguramente va a cambiar. Enseguida nos contás más, Lili, acerca de esa denuncia. Quiero ir con Paula Wilberger, que está en los tribunales. Paula, buenos días. Buenos días. Todos esos detalles desgarradores y dramáticos a los que ustedes hacían referencia recién, tienen que estar en el expediente. Tienen que ser contados ante el fiscal, ante la justicia. Tienen que estar en la denuncia. Y la primera denuncia, la de estos días, digamos, es muy escueta. Por eso ella tiene que presentarse hoy para ratificar y para ampliar, para brindar todos estos detalles, no en las redes, no en los medios, sino aquí, en la justicia. Por eso, esta mañana vino a la UFI 17, aquí de Lomas, y primero, antes de pasar por la fiscalía, tuvo que someterse a una evaluación victimológica, así se llama, y estar frente a frente a profesionales que integran un cuerpo interdisciplinario, en su mayoría son todas profesionales médicas, psicólogas, médicas clínicas, y demás mujeres, para evaluar si estaba en condiciones de realizar esto, de declarar. Está muy mal, está quebrada, empieza a hablar y se larga a llorar, está temblando, y por eso, ¿qué le dijeron? Te damos una hora y media, dos horas, tómate el tiempo que quieras, y después, cuando te sientas más entera, vení, y podés declarar y ratificar y ampliar la denuncia, porque tiene que estar un poco más preparada para rememorar y volver a vivir todo esto, que, bueno, imagínate, cada vez que lo cuenta, es muy desgarrador, y tiene que estar anímicamente más entera para poder hacerlo, y para poder contar y sostenerse en este relato también, ¿no? ¿Lili? Sí, hay que contar a lo que dice Paula también, que, como les decía antes, ella primero tiene una entrevista con psicólogos y profesionales para ver si está en condiciones de declarar, justamente por esta situación, y además porque le brindan contención, lo que se llama ese marco de contención que necesita. Lo que hay que decir también es que el autor Acosta, ayer también tuvo una entrevista con psicólogos, porque se entrevistan con los dos, después, por supuesto, vendrá una pericia psicológica y psiquiátrica, mucho más profunda, pero hubo dos primeros, dos acercamientos con el Departamento de Asistencia a la Víctima y también con los psicólogos para ver en qué condiciones está cada uno, ¿no? Bien, Darío, decías que desde el punto de vista institucional Lanús fue rápido de reacción cuando habló de que el Departamento de Violencia de Género se ponía firme en relación a no dejarlo jugar a Lautaro. Enseguida me contás acerca de la posición que toma Lanús hoy, conociendo la gravedad de los hechos, lo que ha ocurrido y lo que contaba la propia exmujer de Lautaro Acosta en primera persona. Quiero agradecerles por todo el apoyo y la fuerza que me dan. Yo vengo a re... ¿Puedo estar un poquito más adelante? Un poquito más acá, por favor. Un poquito más acá, sí estamos mejor. Gracias, Luzmila, perdón, ¿eh? No, no. Nos decías... Lo único que puedo decir... Sí, les quiero agradecer por todo el apoyo que me dan las fuerzas, que, bueno, es un momento muy difícil. Vengo a hacer la denuncia, a ratificarla y nada, no puedo decir más nada. ¿Cómo estás con tu hijito? ¿Está con vos? Sí, ahora está en el jardín, pero está a mi cuidado. Ayer te fuiste de la casa, te abandonaste la casa, digamos, te tuviste que mudar. Sí, sí, sí. Muchas gracias, de verdad. Bueno, la verdad que el testimonio es dolorosísimo, ¿no? Sí. Porque se nota el drama que está viviendo y todo lo que ha tenido que soportar. Paula, describime cómo fue la situación que sentiste cuando ella, bueno, contaba lo que escuetamente dijo en este contacto que mantuvo con los periodistas. A ver, está quebradísima. Ella empieza a hablar y se le nota. Tiene necesidad de contar todo esto, pero empieza a hablar y se quiebra. Está temblando permanentemente. Está resguardada porque está contenida. Ha comenzado un tratamiento psicológico. Ha retomado sus sesiones con su psicóloga. Esto, de alguna manera, fue lo que le dio más interés, más coraje para realizar la denuncia. Y enseguida te empieza a contar, ¿no? Cuando le pegaba, cuando le pegaba patadas, cuando la insultaba. Cuenta cómo fue toda la escalada de violencia y cómo se manejaba a costa en la casa. Y no solo en la intimidad, sino frente a sus amigos, en el club. Como que se creía impune. Y la amenazaba y le decía, mirá Villa cómo está. Villa está contento, Villa se ríe, Villa está libre, Villa juega. La amenazaba permanentemente, como que él era mucho más importante. Estaba amparado por su trabajo y podía hacer lo que quería. Bueno, casi con la seguridad de que nada le iba a ocurrir, ¿no? Con esa... Impunidad. Impunidad. Sentimiento de impunidad, porque de ahí a que la tenga... Claro. Y lo hacía, Paula contó recién, lo hacía delante de sus compañeros del club. De sus pares. Sí. Digo, quizás situaciones de desprecio, no sé si habrá llegado a la violencia física, ¿no? No creo. Con el hijo... No creo porque... No, no, no. Con los compañeros. Digo, si hubo algún caso o algún hecho de violencia física, adelante de sus pares... No hay denuncia al respecto. No hay denuncia al respecto. La verdad que lo único rescatable de todo lo que dijo Ludmila a favor de Lautara Costa es que Ludmila, la expareja, dijo que nunca le pegó al nene, que nunca agredió al nene, al hijo, a Benicio, al hijo de ambos. No. Pero el resto del testimonio que está contando Paula ahora fue dramático y a mí lo que más me llamó la atención es que Castillo, el abogado, la quería sacar y ella volvía a declarar... Necesidad de contarlo. Y por último, y en un rato volvemos con el tema, el jugador no habló hasta el momento, ¿no? Porque en un primer momento dijo, bueno, como que había una intención de sacarle dinero, vaya a saber qué, ¿no? No habló, mañana juega Lanús contra Unión en Santa Fe, un partido pendiente de la fecha 14 y él no fue convocado por el técnico y se especula que tampoco jugará los próximos partidos. Ya volvemos con más. Gracias, Paula. Y esto pasa a metros del ingreso a un jardín de infantes. Un violento robo a maestra jardinera. Fijate el forcejeo. Está Leo Godoy trabajando en el lugar. Leo, buen día. Contanos. Buenos días. Sí, lamentablemente estamos hablando de otro hecho delictivo donde delincuentes cada vez van más allá, dan un paso más. En este caso fue todo en la puerta de este jardín, aquí en La Matanza, sí, Caminito de Colores, en Argentina al 3.900. Era en las 5 de la tarde cuando ya los niños se habían retirado y las maestras comenzaban a salir. De hecho, vas a ver que una saca, la bolsa de basura, se dirige a este cesto, la coloca acá, y el resto de las maestras se estaban saludando y terminando de la jornada de trabajo de un día donde habían estado cuidando a los niños de este jardín. Ahí es cuando tres delincuentes bajan caminando, vienen por esta vereda. Había un auto que estaba de apoyo, por lo tanto estamos hablando de cuatro delincuentes, y ya habían visto quién era la dueña del vehículo, que era la directora del jardín, así que tenía en su mano también un bolso. Cuando se acerca, los en pie sacan un arma, las apuntan, y ahí es cuando vas a ver en la imagen del video que alguna de las maestras logran meterse dentro del jardín nuevamente, la que había llevado la bolsa al cesto de basura se queda paralizada ante la situación, no sabiendo si intervenir o no, porque los delincuentes estaban armados, y ahí es cuando no solo le piden la llave del auto, sino que empiezan a tirarle del bolso. Esta mujer, la directora, termina cayendo, tratando de defender parte del bolso, porque tenía todas sus cosas ahí, pero finalmente los delincuentes logran arrebatárselo, le sacan la llave, se suben al vehículo, y se van con el vehículo, obviamente ya robándolo de este lugar, y obviamente generando el pánico. ...entre todas las maestras, la directora, y obviamente las familias que traen a los chicos acá al jardín, porque pasó segundo después de que los chicos, por suerte, se habían retirado, Eduardo. Bien, Leo, Lili, ¿se sabe algo de los delincuentes? Se identificó el auto, seguramente era un auto robado que utilizaron para seguir en esa ruta delictiva, ¿no? Sí, se están siguiendo con cámaras de seguridad para ver qué circuito hicieron, pero por ahora no hay ningún dato. De hecho, esta gente se supone sigue o con el auto, o ya lo cambió, como decís vos, porque evidentemente esto ya está trascendiendo, este video, y entonces saben que pueden estar identificados. Hay un hecho en el video, además. Fíjate la señora que va a sacar la basura, que me parece que hay que remarcarlo. Ella, claro, saca la basura, va a poner en el canasto, y ve la situación del lado de la escuela. No sabe qué hacer, la verdad. Claro, y salta y se va corriendo. Imagínense la situación. Sí, Leo. No, no, es parte de... Es personal de acá del jardín. Ah, también es personal, pensé que era una vecina. Cuando terminó la jornada... Sí. Claro. No, viste, cuando termina la jornada, aprovechan cuando van saliendo todos, la maestra también aprovecha, y bueno, los recibos de ese día, que generalmente es bolsas con papeles, etc., terminé llevándolo ahí antes de despedirse, como cuando ya, listo, terminamos, tranquila, dejo la bolsa, y ya se preparan para irse. Bueno, en ese momento es cuando estos tres delincuentes las abordan, venían mirando quién era la persona que tenía, por eso van directamente a la directora, porque sabían que ella era la dueña del auto que estaba estacionado. Y ahí es donde... Ah, y un detalle muy importante, que es que también para amedrentar a todas las maestras que estaban aquí en la puerta, lo que hacen es realizar un disparo. Claro. Por suerte hicieron el disparo hacia arriba, porque mirá, te lo voy a mostrar, le voy a pedir a Fabi, mirá, acá justo, acá en la punta, cayó un poco de mamputería ahí, del cemento, ahí quedó la marca del disparo que dio, que hicieron para lograr amedrentar al resto de las maestras que estaban aquí, imaginate el susto, ¿no? Pero además porque forcejeaba por la cartera, porque fueron por la cartera, lógicamente querían el auto, pero siempre pasa lo mismo, forcejean por la cartera. Recuerdan ustedes que hace muy poquito mostrábamos también de otro jardín infante en la puerta a tres mamás que llegaban a sus nenitos, también era un jardín infante, también en la zona oeste, y pasaba exactamente lo mismo. Ahora aparecen en el blanco las mamás que van a llevar a los nenes o los directivos cuando salen, porque sí o sí saben el horario que sale, digo. Si pasan en ese lugar, saben que las van a encontrar. En este caso, sabían además que el auto era de la directora. Ojo con esto, porque puede haber una inteligencia previa, por eso se está buscando a una banda que puede, por lo menos esto es lo que me dice la policía, que puede andar merodeando la zona y que conoce bien cada movimiento. Y quienes actuaron de apoyo quizá, más allá de los que llevaron a cabo el robo, y el forcejeo con la directora. Gracias, Leo. Ya volvemos. Exactamente. Hasta luego. Te podría decir la frase, con este saco parezco Rod Stewart, pero no quiero parecer, quiero ser Rod Stewart, porque estas imágenes que estamos viendo pertenecen a una mansión que él mismo se mandó a construir. Cuando allá por los años 90, cuando empieza a irle muy bien a Rod Stewart, hay que decirlo, se manda a construir la casa de sus sueños. ¿Por qué? Porque él es de Inglaterra. Y esta casa, esta super mansión, está ubicada en Los Ángeles, lugar de estudios de grabaciones, lugar donde en realidad viven muchos artistas. ¿Qué hizo? Contrató un arquitecto estrella, que se llama Richard Landry, y le dijo, ¿sabés qué? Háceme una mansióncita. 2.600 metros cuadrados nada más, que tenga canchita de fútbol, que tenga jacuzzi, que tenga pileta. Se me antoja tener cinco autos, así que si podés, construíme un estacionamiento para que entren cinco autos. Ah, no te olvides de la casa de huéspedes, que entre las dos tengan que tener más de 19 baños y 13 habitaciones. ¡Una locura! Y vos dirás, bueno, pero a ver, Rod Stewart, super mega hiper famoso cantante, ¿por qué la quiere vender? Y bueno, porque él ya siente que es momento de desprenderse de ciertas cosas, en esta casa no quiere vivir más, así que la puso a la venta. Y la gran pregunta, ¿cuánto sale la casa de Rod Stewart? ¿Cuánto? Levantan la mano, que dicen, hacemos una bajita. Algo así como 70 millones. No vamos a llegar, Edu, querido, 70 millones de dólares, es lo que pide Rod Stewart por esta, o de esta mansión. Podemos decir que tiene estilo inglés, que tiene, mirá lo que es, para mi gusto, demasiado rococó, diría Mirta, mucha cosa. Viste que ahora está más de moda lo minimalista. Bueno, acá parece que cada ambiente tiene su color, tiene mucho mármol en el piso, tiene unos sillones espectaculares, tiene una sala de cine para ver Titanic, bueno, en realidad para ver lo que quieras. Rod Stewart pone en venta su mansión de Los Ángeles por 70 millones de dólares. ¿Quién será el feliz comprador? Atención, jornada de paro nacional, dispuesta por la CTA Autónoma y ATE, jornada de paro nacional y protesta en la calle con un caos de tránsitos. Ya desde la mañana se vieron las protestas, las movilizaciones y los cortes en los distintos accesos a la ciudad de Buenos Aires. Es el momento previo a lo que será el acto en el que habrá varios oradores con un reclamo muy firme al gobierno nacional por el pedido de una suma que acompañe a aquellos trabajadores registrados y a los que no están registrados. Una suma algo así como de 60 mil pesos para sumarle al salario que hoy cobran los trabajadores. Está Ernesto Arriaga para contarnos cómo viene el mediodía en la ciudad de Buenos Aires. Ernesto, contanos qué está cortado a esta hora. Complicado, Batavia Complicado porque la subida del puente Porredón de provincia de Avenida Mitre a la 9 de julio está cortada. El puente Porredón de provincia por Avenida Mitre cortada a la 9 de julio porque están pasando todavía más manifestantes que van a concentrar a la 9 de julio y después Plaza de Mayo por el deparo nacional indicado. La avenida y Porredón en el supermercado tiene un solo carril y los autos y colectivos están entrando y Porredón y Porredón A ver, retomamos desde ahí Ernesto. Entonces, ¿por dónde retoman los autos? Bueno, está complicado especialmente el ingreso a la ciudad de Buenos Aires y la salida por el puente Porredón una jornada nacional de lucha de la CTA autónoma Hugo Cachorro Godoy fue el que dio las directivas para esta movilización y además plantea las dudas sobre la gestión de Alberto Fernández y el reclamo firme de una recomposición salarial para todos los trabajadores. Cerraron ya las alianzas y ahora empieza la cuenta regresiva por las candidaturas. Este sábado no, el otro se define en quiénes van a ser los candidatos, a presidente, a vice, a diputados, senadores nacionales, todo. Bueno, en este momento estamos con la discusión de los vicepresidentes. ¿Quién va a ser el vicepresidente de cada una de las candidaturas de Juntos por el Cambio que ya están más o menos definidas? Estamos dos candidatos principales que son Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta tienen que definir sus vices. En cuanto a Horacio Rodríguez Larreta todavía hay dudas, se habla de Gerardo Morales pero ahora el principal punto está en Patricia Bullrich. Algunos de estos dos hombres son los que suenan como principales candidatos a ser vicepresidente de Patricia Bullrich. Estamos hablando del senador nacional por Formosa Luis Naidenoff y de Maxi Abad, el titular, el presidente del radicalismo de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué estos dos hombres? Bueno, no está pensando tanto Patricia Bullrich en personas que sean mediáticas con alto nivel de conocimiento sino de tratar de blindar a una parte del radicalismo, al radicalismo que no responde a Gerardo Morales pero que le puede aportar estructura a su propia candidatura. Maxi Abad como presidente del partido tiene una muy buena llegada a todo lo que es el interior de la provincia de Buenos Aires y es el que le puede aportar cierta estructura en un sector que a Patricia Bullrich es una provincia que todavía le cuesta hacer pie. Luis Naidenoff sería otro, va a ser parte dicen desde su entorno de un acuerdo programático con el radicalismo. Habrá que ver cuál de los dos elige o si puede ser algún otro. Del otro lado en el entorno de lo que sería el armado de Horacio Rodríguez Larreta apareció esta foto Larreta en el medio Diego Santilli y Elisa Carrió Diego Santilli es precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires de la mano de Horacio Rodríguez Larreta y ayer recibió un contundente apoyo por parte de Elisa Carrió esto decía en un tweet la ex diputada de Elisa Carrió líder de la coalición cívica hay una sola persona que le puede ganar a Kicillof y esa persona es Diego Santilli él va a ser el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires no le va muy bien habitualmente a Elisa Carrió con los pronósticos pero un apoyo de Carrió a Santilli que hoy es el que está arriba en las encuestas habrá que ver si se sostiene con el paso de la campaña y hablando de Juntos por el Cambio también recibió un nuevo apoyo acá está esta foto la mostramos ayer son todos los partidos que componen Juntos por el Cambio a nivel nacional pero se sumó un nuevo partido y habíamos puesto la pregunta ¿Camaño se suma a Juntos por el Cambio? porque se sumó un nuevo partido que es tercera ahí está Camaño saquemos si le saca Dante Camaño a Juntos por el Cambio exactamente Dante Camaño es el hermano de Graciela Camaño que se suma a Juntos por el Cambio a través de su partido tercera posición ayer anunciaron que este partido tercera posición se sumaba al espacio opositor y todos pensamos bueno Graciela Camaño entonces se suma finalmente al partido no es solo Dante y Graciela Camaño va a ser un juego aparte no va a ser parte de ese partido y no se va a sumar entonces a Juntos por el Cambio estas son algunas novedades en la oposición después más tarde tenemos algunas novedades en el oficialismo el futuro el futuro del muñeco Gallardo que ya tiene estatua en Buenos Aires pero que está pensando si le dice oui a los franceses es inminente la decisión el medio más importante de Marsella dice que hay un acuerdo desde el entorno de Gallardo dicen que no que todavía no ha respondido la cuenta oficial del Olympique de Marsella subió hace un rato un par de tweets en los que se mencionaba Gallardo como el nuevo técnico de este equipo y después los borró es decir la respuesta es inminente para muchos está cerrado pero insisto desde el entorno dicen que todavía no hay acuerdo que es el Olympique de Marsella es el equipo más popular de Francia es un club que fue tercero en la última liga que la próxima temporada va a jugar la pre-champions que tiene a Valerdi en el equipo Valerdi es un jugador que está en la selección argentina que hizo las inferiores en Boca que después se fue a jugar al fútbol alemán que es amigo de Erling Haaland bueno y que es hoy el único argentino que tiene ese plantel Gallardo vivió en Francia cuatro años y medio jugó en Mónaco jugó en el PSG dejó un muy buen recuerdo habla francés claro pero no jugó en el Olympique de Marsella en el equipo más popular de Francia la verdad es que la propuesta a Gallardo inicialmente lo sedujo pero estamos a la espera de la respuesta definitiva es inminente la decisión para saber si Gallardo se convierte o no en nuevo técnico del Olympique de Marsella si vuelve a trabajar o no vos decís ¿dónde está Gallardo? Gallardo está en Europa está de vacaciones con su familia como mostramos aquí en A24 fue a ver la final de la Champions y desde Francia dicen que en las próximas horas va a llegar allí a Marsella para firmar el contrato como ciudad para vivir no está nada mal les digo no está nada mal como proyecto deportivo me parece que es interesante la respuesta la vamos a tener en el día de hoy detenido este es el procedimiento que lleva a apresar a una vendedora de droga detenida por su trabajo como dealer ¿a quién le vendía droga? mira vendía cerca de los colegios por lo que creen y por esto por denuncias que había que se acercaban muchos adolescentes es que se llega a esta investigación y a esta detención esto ocurrió en Ugarte al 1500 perdón en el barrio de Belgrano esta mujer tiene 38 años y te digo que la detuvieron por esto que se veía en el barrio el hecho de que muchos chicos se acercaban a esta casa y ahí estaban un ratito y se iban llamó la atención por supuesto de los vecinos hicieron la denuncia inmediatamente la policía hizo un trabajo de investigación incluso encubierto y llegan a este lugar fíjate es la casa de esta mujer a la que se le encontró droga en distintos lugares de la casa en estanterías tenía guardado como en cajas y lo bueno sobre todo marihuana vendía como les decía en las escuelas secundarias pero ¿sabes que es lo bueno también de esto? que inmediatamente en 24 horas esta mujer tuvo un juicio un juicio es algo muy habitual dentro de la ciudad de Buenos Aires que la fiscalía como tienen ya los datos como tienen la prueba como tienen ya los testimonios incorporados se llega rápidamente a la instancia del juicio de la definición del caso exactamente tres años en suspenso le dieron por la venta de droga ustedes me van a decir bueno tampoco le dieron mi prisión con la gravedad que implica venderle a chicos venderle en algunos casos a menores pero bueno en la ley es lo que hay por lo menos si a esta mujer se le comprueba que otra vez comete este delito que otra vez vende droga ya sea en la casa o donde sea o el delito que tenga esta mujer va a ir presa claro ante la reincidencia es donde empieza a pesar esta condena que no implica que vaya a prisión no va a ir a prisión pero lo importante otra vez que remarcamos siempre Eduardo primero que los vecinos se comprometen denuncian saben donde venden lo denuncian y lo bueno que la policía va rápido y también la justicia actúa rápido 14 grados nueve décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires cielo ahora nublado pero no se esperan lluvias en la capital federal ni tampoco en el conurbano bonaerense si aumentó la cantidad de nubes en estas últimas horas sobre la ciudad y también se observa un aumento bastante importante de nubosidad sobre el sur de la provincia de Buenos Aires donde allí podrían sí darse algunas precipitaciones aquí en capital federal va a seguir el buen tiempo por lo menos no se van a esperar lluvias en los próximos cuatro días y la temperatura irá levemente en ascenso a medida que nos acerquemos al fin de semana bueno qué sucede en el mundo bueno fenómenos meteorológicos muy severos y lamentablemente debemos decir que cuatro muertos fue el saldo de un intenso temporal que se dio en Texas primeramente vamos a ver esta tormenta de granizo que se dio allí asociada a este fenómeno meteorológico tan intenso el diámetro del granizo era de más de 10 centímetros y aquí en la ciudad de Pennington también en Texas bueno lamentablemente la devastación se puede observar por doquier un tornado avanzó sobre esta zona que estaba habitada por motorhomes o casas rodantes lamentablemente aquí es donde se produjeron las víctimas fatales y también aproximadamente 100 heridos que tuvieron ser atendidos en hospitales de la zona es Bariloche una de las ciudades con mayor nivel de reservas hoteleras bueno Bariloche parece ser la ciudad elegida por muchos en un fin de semana extra largo como este está Carla Charandina allí que tal Carla como va buen día hola Eduardo como andas buenas tardes acá estamos en el centro cívico en este momento disfrutando también justamente como vos decías de la gran afluencia de turismo que nos espera para este fin de semana XXL bien ya se ve movimiento o empiezan a llegar los primeros turistas recién en la tarde noche de hoy mira te cuento Eduardo ya se empieza a ver movimiento desde incluso desde ayer mucha gente llegando a la ciudad incluso te cuento desde hoy hasta el martes van a haber 99 vuelos realmente este fin de semana largo porque bueno se suma el día del padre se suma la temporada tan ansiada en cualquier momentito y también por supuesto estamos en modo invierno y la ciudad recibe ya te diría a brasileros uruguayos chilenos obviamente que siguen llegando por el cambio sumado a que bueno nada la nieve ¿no? también Eduardo estaríamos a un 90% de ocupación ya Carla podemos recorrer un poco esa imagen es muy bonita es la imagen que tenemos todos del centro cívico de cuando nos tocó ir de egresados con la nariz fría con el lago Nahuel Guapi y hoy la ciudad se presenta mucho mejor que hace unos años atrás ha crecido y es visitada por todos hay turismo extranjero nos va contando Carla mientras recorremos a ver sí sí bueno realmente bueno hay mucho turismo extranjero se esperan recibir en este fin de semana un 50% más de brasileros justamente porque también están los vuelos directos e incluso los chilenos también que ahora se inauguró nuevamente el vuelo directo desde Santiago de Chile hasta acá Bariloche y por supuesto bueno toda la gente que viene de todas las provincias con este modo invierno que se pone Bariloche y también por el Día del Padre o sea que va a haber mucha afluencia e incluso de uruguayos también Eduardo con buenas condiciones de tiempo aparentemente para el fin de semana ¿a cuánto está del lago? sabemos de su buena forma física que entrena todos los días yo no le voy a pedir un pique hasta el lago pero sigue que se acerque un poco más ya lo vemos ya lo tenemos en primerísimo plan te diría que estamos a un kilómetro más o menos aproximadamente del lago 10 cuadritos más o menos sí y claro sí tres cuadritas una cosa así y muy cerquita pero mira para este fin de semana Eduardo se espera incluso ya está nevando un poquito recién empezó a caer un poquito se espera nieve a partir del martes dicen ¿no? porque bueno siempre uno la está esperando la nieve en este momento y estos días se espera un buen tiempo o sea que la gente que venga va a disfrutar va a disfrutar de un montón de a ver la gran bebé por supuesto es el centro más grande de Sudamérica que estamos hablando del Cerro Catedral pero también tenés el Cerro Oto un montón de excursiones también que podés hacer irte a la Isla Victoria recorrer y para eso los que vienen ahora este fin de semana también que les toque un poquito de sol es algo lindo seguramente volveremos a hablar gracias Carla como siempre estire la mano y toque el lago porque recién cuando estiró así la mano parecía que lo tocaba ahí está muchas gracias Carla hasta la próxima ahí está ahí está estamos tocando el lago la próxima me meto igual en invierno como sea Eduardo no importa me parece bárbaro muy bien beso grande desde aquí atención con la información sobre el caso de Cecilia Trisovsky buscan a dos personas se trataría de un hombre y una mujer Cecilia y Ana exactamente una nueva búsqueda que encargó el equipo de fiscales porque ya tenemos que hablar de los tres fiscales que están trabajando y que justamente el juez de garantías de Chaco acaba de determinar que hay pedido de captura a nivel nacional e internacional para estas dos personas en un hombre y una mujer no trascienden los datos Eduardo ¿por qué? porque fueron al lugar a buscarlos y no estaban por lo tanto están prófugos y la justicia lo quiere conservar porque cree que en esas dos personas puede haber un dato clave para saber dónde está Cecilia es decir serían la llave para conocer dónde están los restos porque ya se busca a una persona lamentablemente fallecida y por otra parte serían claves en el rol de la desaparición ¿no? cómo se fue gestando la desaparición de Cecilia hay dos hipótesis con respecto a estas personas a este hombre y esta mujer primero que pueden haber colaborado directamente con la desaparición es decir lo que se puede llamar una mano de obra o tal vez puedan encubrir este delito con algún elemento de logística por ejemplo ¿sí? porque hay sospechas todavía de dónde la mataron a Cecilia aunque su cuerpo no aparezca y nos animamos a decirlo porque insisto lo dijo la mamá y también lo dijo el fiscal y reiteramos buscan restos o busca un cuerpo no hay otra posibilidad ¿qué vio? ¿qué escuchó? ¿qué pudo haber conocido Cecilia y que le complicó lógicamente la relación y bueno y habría sido el desencadenante de lo que estamos hablando claro y tiene que ver con esa placa que te mostrábamos recién que así pusimos y planteamos esta duda Eduardo ¿esto es un femicidio o es un crimen premeditado? ¿por qué ponemos esta diferencia? porque vos en el femicidio hablas de odio a género del odio a la mujer de esa posesión que puede tener el hombre sobre la mujer pero acá estamos hablando y es una de las hipótesis que más se está trabajando de un homicidio que fue premeditado ¿por qué? por negocios y por un divorcio en puerta el divorcio porque los padres de César Sena que es el hijo el joven de 19 años o sea, Meritiano Sena y Marcela Acuña dos dirigentes piqueteros exacto no querían que esté casado con ella y querían que firme el divorcio inmediatamente y por eso había un dinero y había diferencia con ese dinero esa es la primera hipótesis pero ¿sabes cuál es la segunda que te voy a comentar? ellos habían puesto en conjunto un bar que después deciden cerrar pero ¿por qué deciden cerrarlo ese bar? porque aparentemente Cecilia sabía de dónde provenía el dinero y ese dinero provenía de actividades no un santa le vamos a poner así o que era raro el origen de ese dinero dicho por el mismo Sena por su marido pero ella dijo yo en esta no me voy a meter me quiero separar de esto me das la plata que me corresponde y me voy esa es otra de las hipótesis que se está trabajando y en base a eso es que planean sacarla del medio lamentablemente de esta forma nos cuentan que en sede de fiscalía están declarando en este momento la hermana de Marcela Acuña es decir la esposa de Merenciano Sena y el marido de esta mujer que fueron convocados y están declarando en este momento a todo esto el próximo domingo hay elecciones en la provincia de Chaco Pablo si son las PASO en realidad pero era una elección que era difícil en la previa para el oficialismo Jorge Capitanich quiere reelegir como candidato a gobernador y ya los sondeos le daban una cierta paridad antes de este caso la pregunta es cómo va a llegar al domingo y a la elección son PASO las elecciones definitivas son recién en octubre antes de la elección general nacional pero también incluso Jorge Capitanich se ilusionaba con tener un buen resultado este domingo y que eso lo impulsara para algún tipo de candidatura nacional hay que ver qué impacto tiene este caso en lo que son las elecciones PASO Jorge Capitanich va a una interna una interna que se presume que está ganada pero interna al fin dentro de lo que es el peronismo también juntos por el cambio lleva a una interna con dos opciones electorales y además está la particularidad de que dos virtuales ex gobernadores además de Jorge Capitanich están presentándose a la elección estamos hablando de Domingo Bepo que fue el candidato el gobernador anterior a Jorge Capitanich y también Néstor Ivanovich Vasilev que fue el que lo reemplazó en la gobernación cuando Jorge Capitanich te acordarás fue jefe de gabinete de Cristina Kirchner en la última gestión Ahora Pablo la única persona que habló del gobierno nacional es la portavoz Gabriela Zarruti refiriéndose a que bueno no es sano para la democracia que utilice en este caso para sacar ventaja política Exactamente bueno habrá que ver cómo esto vuelve a repercutir en principio lo que están tratando es de provincializar el tema y no nacionalizarlo y bueno digamos que circunscribir esta situación a un caso policial pero bueno habrá que ver de nuevo cómo repercute este caso que obviamente está conmocionando a la provincia del Chaco en lo que es el resultado electoral de estas pasas Bien ¿Qué pasó? ¿No nos invitó al Baby Shower al Pachino? Si nosotros miramos la mejor onda acá ¡Ya nació el bebé! ¡Nació el Baby Pachino! ¡Qué lindo! Vos sabés que se hablaba antes que naciera el bebé de Al Pachino que le pusieron Román me gusta el nombre Román Román Pachino el cuarto hijo de este súper actor que está de novio hace ya desde la pandemia con esta chica mucho más joven que él pero no importa a mí no me gusta hacer hincapié en eso porque el amor es el amor en definitiva y fruto de ese amor nació este pequeño bebé del que no se sabe mucho hay muchísimo hermetismo lo único que sí sabemos obviamente es que habría nacido en este mes habría nacido en este mes después del escándalo que fue el pedido de ADN que le hizo Al Pachino a su mujer porque él dice claro nos llevamos tanto tiempo yo tengo ochenta y pico de años ¿puedo todavía gestar un bebé? y aparentemente sí Al Pachino porque pasó pidió el examen de ADN todo finalmente fue un final feliz porque el bebé efectivamente era de él así que pasó a ser el padre más viejo de Hollywood o más maduro de Hollywood vamos a decir hoy estoy con las palabras más maduro de Hollywood y le ganó a Robert De Niro que había sido con setenta y pico de años también hasta hace algunos meses el padre más maduro de Hollywood así que Al Pachino aunque no nos invitaste al Baby Shower te mandamos la mejor el intendente de Esteban Echeverría Fernando Gray estuvo recorriendo las obras donde se está construyendo en un predio de casi dos mil ochocientos metros cuadrados el Polideportivo Municipal para que las vecinas y los vecinos hagan actividades deportivas pero también culturales y de toda índole mira nuestro distrito Esteban Echeverría se destaca por tener una importante actividad deportiva con cantidad y calidad fundamentalmente de deportistas que va creciendo día a día por eso desde el municipio con apoyo nacional hemos dispuesto a hacer más infraestructura deportiva abierta a toda la comunidad donde también se puedan realizar actividades sociales y culturales aquí nos encontramos en el Polideportivo Municipal tiene por un lado un sector de gradas con un edificio principal con capacidad para 700 personas una pista principal de usos múltiples debajo de las gradas tenemos dispuestas todo lo que es sectores de baños por otro lado tenemos salas de árbitros consultorios médicos con lo cual toda esta enorme infraestructura va a acompañar el crecimiento de nuestro distrito y pone este edificio a disposición de todo el distrito de Esteban Echeverría y toda la región para realizar actividades deportivas y sociales importantes atención las imágenes nos remiten a un nuevo hecho de inseguridad en este caso el robo de un vehículo que se da de esta manera Lili ¿dónde ocurrió? sí esto ocurrió en San Justo mirá el hombre está subiendo el auto a la vereda y una especie de ataque piránea porque en dos autos mirá la cantidad de delincuentes que se bajan son más de cinco delincuentes para bajar a un hombre que vas a ver además que está acompañado por un menor de edad lo apuntan le sacan las cosas del auto lo atacan entre todos lo arrinconan contra la pared el hombre desesperado por bajar ahí del lado izquierdo vas a ver que hay un menor de edad estaba subiendo el auto a la vereda claro de su casa de su casa sí sí exactamente viste que hay lugares con urbano donde no hay garaje y la verdad se guarda la vereda pero mirá que pasa se van los delincuentes y se están olvidando hasta de uno eran tantos en los autos que cuando se van se olvidan a uno de los delincuentes en la esquina ahí estás viendo como lamentablemente el hombre se va agarrando a la nenita creo que es una nenita una escena ya repetida lamentablemente la resignación de cualquier víctima de robo y en estos casos agradeciendo que no pasó nada a nivel físico que no les hicieron nada pero vos fijate la cantidad que bajan del auto de la forma que bajan van y salen con el arma apuntando esto es lo que nos llama la atención ya es tanta la agresividad que los rodean y le vamos a poner un poquito a esto lamentablemente para no acostumbrarnos pero un poco de humor que fijate el movimiento que hacen y son tantos insisto los que bajaron que se están yendo y se olvidan de uno de los delincuentes uno le grita se van los dos autos y se termina yendo caminando si después camina un poco le empieza a gritar y se cuelga ahí está y se están yendo y el otro grita para para y ahora vas a ver porque se llevan el auto del hombre pero no lo suben al otro claro porque se pensaron que ya estaban todos arriba se van con tres autos los otros dos por supuesto también creen que uno de ellos al menos tenía un pedido de secuestro y el otro todavía están investigando pero ya este hombre también le robaron el auto ahora a ver intentando comprender cómo es esta modalidad están merodeando si esto es y cuando encuentran la ocasión como este caso un auto que lentamente va hacia atrás y en reversa estaciona ese zafo también claro viste que lo ve y cuando ve la escena el hombre dice claro que vas que puedes hacer porque muchos decís bueno empiezo a tocar bocina o algo eran seis tipos claramente se nota que es un robo pero que hace un conductor que pasa por un escenario donde se está dando un ilícito de esta naturaleza y la verdad puede denunciarlo si nada más nada más llamar al 911 no te vas a parar son seis hombres incluso poner en peligro a la víctima del robo porque también si paras o te bajas no sabes con lo que te encontrás ahora Lili con la cantidad de robos de esta naturaleza que están existiendo últimamente digo se sabe de la resolución de algún caso de la detención de los delincuentes porque digo salvo que los sorprendan y que los aprecen a los pocos minutos porque en tiempo real se irradia una alerta y logra andar con uno de los vehículos o con la persona que cometió el robo digo se sabe de alguna resolución digo hay algún porcentaje de resolución de casos donde se encuentra a los delincuentes en la mayoría de los casos no está resuelto ¿sabes por qué? porque se llevan el auto y después capaz que aparece aparece abandonado porque ya cometieron otro robo entonces el seguro paga lo que pasa si hay algo roto o si lo recuperaron ya está entonces nadie insiste en eso el tema es cuando ¿sabes cuando se esclarece lamentablemente siempre? cuando hay algunas víctimas en el medio entonces sí víctimas fatales hablamos exactamente entonces ahí sí pero esto no porque esto es van roban el auto lo tienen un rato hacen otro robo lo van cambiando aunque sea triste y suene feo un robo más la verdad que es así sí es tremendo pero lo que hay que decir que la mayoría de estos robos se producen en horas de la noche eso hay un registro hecho por la procuración incluso y lo que te digo que esto los autos incluso que se levantan de noche aumentaron más de un 10% bien tardó muchos años en anunciarse el homenaje a Juan Román Riquerme más que la despedida porque él se retiró hace un montón de años pero la verdad es que es una cita con las estrellas esas citas imperdibles esas citas en las que todos quieren estar pasaron pocas horas desde que lo anunció y cuánto mangaso de entrada recibimos fíjate va a haber un equipo de Boca contra un equipo de la selección argentina vamos a repasar nombre por nombre porque la verdad cada uno ha hecho mucho en Boca o en la selección Oscar Córdoba Hugo Ibarra Bermúdez Cata Díaz Clemente Rodríguez casi la defensa completa ideal de aquel equipo de Bianchi porque casi porque Samuel está en el otro equipo en la mitad de la cancha Leandro Paredes que lo tiene como ídolo a Riquelme en Boca jugó muy poquito hoy juega en la selección argentina pero jugará para Boca Guillermo Barros Esqueloto Riquelme Delgado y Palermo que está en esta lista pero por ahora no puede estar Palermo ¿por qué? porque es técnico de Platense la AFA programó un partido prácticamente en el mismo horario de Platense y hay una movida en redes sociales un pedido a Chiqui Tapia para que cambie el horario del partido de Platense y pueda ir a la despedida de Riquelme no se lleva muy bien pero ya se saludaron y hablaron en el encuentro de Villarreal cuando cumplió 100 años Villarreal allí en España la lista de la selección argentina espectacular por los nombres por pasado y por presente porque entre otros está el técnico de la selección argentina y varios de sus ayudantes Romero Escaloni Ayala Samuel Sorin es decir Ayala y Samuel acá tres de los integrantes del cuerpo técnico de la selección argentina el otro está abajo que es Aymar Sorin te decía amigo de Juan Román Lucho González Mascherano Di María Messi Aymar y Sabiola y un enigma ¿Cómo va a recibir el hincha de Boca a referentes de River? La verdad que ojalá que nos aplaudan no pienso en Sabiola Aymar Mascherano Sorin Lucho González Ayala la mayoría del equipo de la selección argentina brilló con la camiseta de River imagino igualmente que habrá aplausos para todos recordemos esa postal que durante décadas recorrió el fútbol argentino Aymar y Riquelme abrazados somos rivales y no enemigos de hecho son amigos Riquelme y Pablito Aymar así que bueno el 25 de junio sería a las 5 de la tarde la despedida del que para mí fue el mejor jugador de la historia del fútbol argentino junto a Bochini del fútbol local hablo no hablo de Maradona de Messi y demás del fútbol local creo que lo que hicieron Riquelme y Bochini no lo hizo ningún otro Sigue la búsqueda de Cecilia la joven desaparecida en la provincia del Chaco puntualmente en resistencia desaparecida desde el 1 de junio desde el principio de mes ¿dónde están rastrillando en este momento? Lili Hay un campo que uno de los detenidos apuntó a ese lugar ese lugar queda a unos 10 kilómetros aproximadamente del campo de los Sena y por qué apunta ahí porque dice puede estar el cuerpo en ese lugar es un basural que es lo que estamos viendo ahora en estos momentos hoy a la mañana empezaron muy temprano siguen en ese lugar y sobre todo está la policía con el equipo del cuerpo médico forense antropólogos hay un vasto grupo que está trabajando en este lugar es una especie de triángulo ahora que se está haciendo este rastrillaje son tres puntos desde el campo de los Sena desde la ciudad de Fontana y también de Puerto Tirol Más inversión nacional para inaugurar otro centro de operaciones en Tigre está Sergio Más el ministro de Economía en la generación de empleo y que además esta gran superficie comercial de alguna manera representa un proceso de crecimiento y de desarrollo para para Coto para SIGSA para todo lo que es el supermercadismo argentino pero yo prefiero enfocarme en el homenaje en el homenaje a Alfredo y a Gloria primero porque son la demostración de que en la Argentina un carnicero se puede transformar en empresario multinacional y y de alguna manera a todos aquellos que hacen derrotismo permanente y que hablan de los fracasos y los problemas de la Argentina creo que Alfredo lo veo a Luis lo veo Alberto y podría nombrar a tantos otros empresarios argentinos que triunfaron en la Argentina y triunfan en el exterior y te voy a contar la primera de las anécdotas que tiene que ver con mi visita a China hace algunas semanas cuando inauguramos el hub logístico de Argentina una de las actividades era la presentación de productos y entonces vino uno y me dijo nosotros tenemos esto que viene empaquetado es de Coto acá vendemos carne de Coto y queremos convencerlo Alberto a Alfredo de que abra carnicerías acá en China así que te aviso que te espera el desafío ya no de exportar carne pollo y cerdo sino también de abrir carnicerías en el año 2008 Alfredo yo era intendente y Alfredo me vino a visitar y yo les voy a contar algo el supermercado no era acá él estaba mirando otro terreno más cerca del Bancalar y Benavides y que era mucho más caro ¿no? y yo le conté en ese momento que no que íbamos a hacer la ruta 27 de 4 carriles que íbamos a hacer el camino de los remeros que le convenía mirar más el desarrollo de este tramo de lo que vieron hoy algunos imaginaron nunca imaginaron ver la 27 con el tráfico en la entrada de hoy y de alguna manera el valor de la confianza y el valor de la palabra de uno y otro hizo que hoy estemos acá nosotros cumplimos hicimos la ruta 27 hicimos camino de los remeros y Alfredo cumplió porque desarrolló invirtió en esta zona que antes era un campo pegado al terreno del Obispado y hoy es este centro comercial maravilloso que de alguna manera va a permitir que no solamente vecinos de Tigre y de Nordelta sino de todo el norte del Gran Buenos Aires vengan a recorrer esto que es maravilloso y digo lo del valor de la palabra porque cada tanto Alfredo llamaba para preguntar cómo veníamos con la obra de la ruta pero después vino una mala una mala época para la Argentina y en la mala época para la Argentina a CIGSA le convenía invertir fuera de la Argentina porque el consumo había caído y entonces se postergó el proyecto y el terreno seguía acá pero Alfredo cumplió con la palabra también y esto demuestra que cuando el Estado y el sector privado se toman de la mano planifican juntos pueden generar empleo pueden generar desarrollo pueden generar crecimiento e inversión hoy para nosotros ver que de alguna manera esto que hace muchos años era un sueño Gloria alguna vez vino a la Muni y nos explicaba lo que quería hacer y hoy es una realidad me parece que nos tiene que llenar sobre todo de orgullo por esto de que cuando un carnicero cabeza dura se propone construir una multinacional argentina lo puede llevar adelante y lo hace inclusive con proyectos que son de largo plazo pero además quiero homenajear al amigo leal al que se sienta y discute cara a cara y de frente con los trabajadores de comercio pero que también cuando cierra un acuerdo con los trabajadores de comercio es el primero en llamar a los ministerios para decir acordamos con el sindicato ayúdennos porque vamos a tratar de mejorar el ingreso de nuestros trabajadores en nombre de toda la asociación de supermercados y planteando la necesidad de que buenos salarios sostienen el nivel de consumo en un país que se sostiene con tres motores consumo inversión y exportaciones y los tres motores están reflejados en CICSA Coto refleja el mercado de consumo y ayuda al mercado de consumo con 20.000 empleos Coto invierte en la Argentina y ayuda al crecimiento y desarrollo de la Argentina y Coto con tres frigoríficos distintos exporta trabajo argentino para generar los mismos dólares o más en este momento más de los que muchas veces consume a la hora de abastecer su cadena de retail y creo que eso de alguna manera esto de generar más dólares de los que consumimos tiene que ser un desafío que como hoy se lo propuso Coto se lo proponga todo el empresariado argentino para hacer del argentino un país mucho más robusto y decía que era un amigo leal porque hace nueve meses cuando vino el proceso de crisis política y económica y me plantearon la posibilidad de unificar los ministerios y ser ministro de economía llamé a varios empresarios para pedirles la opinión y Alfredo me dijo ni en pedo ni se te ocurra ni se te ocurra me dijo pensé en tu familia pensé en tu vida estaba acompañado de calcaño en el quincho de mi casa y después me llamó por teléfono y me dijo la verdad te reconozco la valentía con la misma lealtad con la que me dijo ni se te ocurra también fue el primero junto a otro empresario también argentino en venir a plantear la necesidad de los acuerdos de precios para tratar de garantizar abastecimiento en el sector del supermercadismo que creció casi 14 puntos desde que tiene el programa de precios justos porque lo cumple a veces nos cuesta alguna peleita que cumplan alguna no es el caso de Coto alguna clausura y la pelea por el abastecimiento de carne pero la verdad es que el supermercadismo argentino en ese sentido viene teniendo un comportamiento que de alguna manera vale la pena reconocer yo al amigo leal noble que dice lo que piensa en todo momento al matrimonio de lucha que representan Alfredo y Gloria al empresario argentino que arrancó con su papá a los 10 años en una carnicería y hoy nos muestra esta gran superficie y estas grandes superficies y sobre todas las cosas al que en su marca pone la bandera argentina quiero decirle gracias porque la patria también se construye con empresarios que tengan la vocación de crecer en el país y no de llevarse la plata afuera así que Alfredo gracias en nombre de la Argentina por seguir invirtiendo en la Argentina los privados pueden también generar empleo hablaba Sergio Massa acerca de esta nueva inversión de la firma Coto en el partido de Tigre destacando la generación de puestos de trabajo en el distrito vamos ahora a hablar de lo que ha ocurrido May ¿dónde? mira te cuento algo este video se viralizó durante toda esta semana y nos preguntábamos todos ¿qué pasó? esto es Eslovaquia y esos animales son cisnes ¿qué pasa? en Eslovaquia los cisnes son una especie protegida y en febrero de este año a principios de este año llegaron a este campo de amapolas llegaron a este campo empezaron a comerse las amapolas y llegaron a comerse más de 5 hectáreas de estas plantaciones pero ¿qué pasó? las personas los cultivadores empezaban a tratar de ahuyentarlos y cuando empezaron a ahuyentarlos se dieron cuenta que no podían volar los cisnes ¿y por qué no podían volar? literalmente estaban drogados porque claro las amapolas tienen opio así que ellos desde febrero que fueron a ese lugar se iban como podían pobrecitos y después volvían porque necesitaban seguir consumiendo esta amapola literalmente se volvieron adictos miren las imágenes parecen graciosas pero la verdad es que los cultivadores se preocuparon por esta especie pidieron permiso al gobierno como te decía en Eslovaquia es una especie protegida pidieron permiso al gobierno ¿para qué? para mandarlos a rehabilitación así que los cisnes que están consumiendo o que estaban consumiendo estas amapolas y se hicieron adictos ya están en rehabilitación para que esto no vuelva a suceder porque obviamente era malo para su salud pero también era malísimo para los cultivadores que habían perdido ya más de 5 hectáreas por culpa de estos cisnes que llegaron al campo de amapolas se comieron las amapolas y terminó mal para todos y así se clavó en 14.9 la temperatura sí pero puede ascender algunas décimas más todavía Edu fíjate el cielo que está bastante nublado pero esto no es amenaza de lluvia en absoluto simplemente un manto de nubes que está cubriendo la ciudad de Buenos Aires un gris transitorio transitorio totalmente totalmente ¿querés saber cómo va a estar el fin de semana largo? Emile ¿puedo hacer una pregunta? ¿cómo va a estar el fin de semana largo? el fin de semana largo va a estar muy bueno mira por ejemplo a ver mañana ¿qué te parece una máxima de 15 grados centígrados y el domingo una máxima de 17? bueno así las cosas las temperaturas se van a mantener en ese valor hasta el día martes próximo como ves las temperaturas van a ser bastante más agradables de las que hemos tenido en los últimos días y seguimos con las condiciones de tiempo severo esta vez vamos a Ohio en Estados Unidos donde en el marco de una intensa tormenta se observó esto fíjense viento muy muy fuerte que lanzó por los aires absolutamente todo lo que tenía a su paso inclusive el techo de una construcción que se encontraba allí por supuesto una situación extremadamente peligrosa con vientos que sobrepasaron los 100 kilómetros por hora como les decía esto está en el marco de las intensas tormentas que se están vivenciando en Ohio en Oklahoma también en Florida y en el estado de Texas en Estados Unidos quedan solo 7 días para terminar de definir cuáles van a ser las candidaturas en los dos principales espacios en el tercero ya mi ley va a ser el candidato único no va a haber paso en el peronismo mirá esta foto todos estos todos estos que están acá quieren jugar a algo son un montón bueno algunos están repetidos pero fíjate tenés Scioli Mansur Guado de Pedro Axel Kicillof que quiere ser gobernador pero Cristina y alguna parte del kirchnerismo capaz que lo están mirando para que sea candidato a presidente Agustín Rossi Juan Grabois está también Claudio Lozano ahí pidiendo pista todos estos quieren ser algo y en apenas 7 días van a tener que inscribir si las fórmulas electorales que se van a presentar en las PASO hoy por hoy aparece lo más lo más difícil que es cuál va a ser la definición que va a tomar Cristina Kirchner y hoy aparecen tres actores Massa Guado de Pedro y Axel Kicillof ya seguimos nos vamos ahora a la provincia de Chaco está hablando el fiscal la búsqueda del cuerpo de Cecilia lo escuchamos todos los estudios y bueno y vamos a ir avanzando a medida que nos vayan llegando doctor el momento de la investigación en qué momento se está y bueno la investigación esta nosotros para tener resultados para tener que resolver esta cuestión la primera resolución que tenemos que tener es si las personas que están detenidas van a continuar o no detenidas a través ya del dictado de la prisión preventiva para eso para eso hay y tenemos 10 días hábiles recién estamos en el tercer día hábil los 10 días hábiles si mal no recuerdo vence recién el 27 de junio teniendo en cuenta estos días que tenemos ahora de feriado o sea nosotros en la denuncia que hicieron los familiares de Cecilia la madre de Cecilia dijo que habría dos personas que le dijeron que Cecilia estaba en peligro y en base a eso la madre hizo la denuncia ¿se la pudo identificar esas personas que le dijeron eso a la madre? no, no se pudo identificar todavía pero yo creo que eso se va a lograr identificar con el transcurso del tiempo ¿qué se espera para los próximos días doctor? la investigación va a seguir se van a seguir incorporando todas las pruebas fundamentalmente la prueba científica que es una prueba fundamental ¿eso cuándo puede ser doctor? una prueba fundamental que puede dar base a una acusación que puede dar base al dictado o no de presión preventiva y eso va le vuelvo a decir va no todas las pruebas científicas se culminan en un mismo tiempo entonces tenemos tenemos que van a ser incorporadas a medida que van llegando y se van a ir estudiando si después de esa prueba en base al resultado de esa prueba científica es necesario producir o no otra prueba ¿es determinante que se encuentre el cuerpo o restos? mire encontrar un cuerpo o restos es importante porque si bien es cierto uno no deja de ser padre hermano tío y lógicamente la situación que atraviesa una familia que no si estamos en la hipótesis de que a Cecilia la mataron y no poder contar con un cuerpo como entonces lógicamente desde ese punto de vista desde el punto de vista procesal hay antecedentes que la podríamos decir que que podamos dar o no con el cuerpo digamos no significa que no se pueda seguir avanzando en la investigación con la carta con la carta que salió de escena dale la carta bien la carta ¿qué carta? la decena la carta de escena esa carta nosotros no la tenemos la conozco yo a través de los medios ¿y a quién la presentó esa carta? no existió no la presentó a nadie no no digo que no la presentó a nadie digo que esa carta no está en el expediente se hizo lugar al pedido de una junta de evaluación psiquiátrica del fiscal del caso de Cecilia la joven de 28 años que desapareció el 1 de junio estamos con la hipótesis de que a Cecilia la mataron esto es lo que categóricamente dice el fiscal Lili ¿y qué más ha acotado? sí claro y hablaba justamente del cuerpo porque le preguntaron si era necesario encontrar un cuerpo es cierto que para condenar a alguien para imputarlo si no hay cuerpo igual se lo puede hacer tenemos muchos casos en la Argentina después otro día lo recordaremos Eduardo pero lo cierto es que él dice es una cuestión para la familia saber realmente qué es lo que pasó y para ellos un elemento importante donde se puede encontrar restos o un cuerpo y confirma lo que anticipábamos los tíos de César Sena en estos momentos en forma espontánea en la fiscalía declarando y decíamos tiempo de definiciones para el peronismo en siete días tienen que definir quiénes son los candidatos Daniel Scioli dijo que va a ser candidato como sea la duda por esta hora es quién va a ser el candidato de Cristina Kirchner aparecen tres nombres Guado de Pedro que es al que están instalando lo están haciendo recorrer el conurbano bonaerense distintas provincias y es un hijo de la generación diezmada ya lo apoyaron los partidos más kirchneristas habrá que ver del otro lado Sergio Massa que pide pista pero dice que tengo que ser el candidato unificado parece difícil si es que Scioli insiste con ser candidato él algunos en el kirchnerismo dicen ojo que el que mejor tracciona los votos de Cristina Kirchner es Axel Kicillof ¿qué pasa si lo ponemos a él de candidato a presidente y alguno de estos dos Massa o Guado de Pedro como candidatos a gobernador? puede ser Agustín Rossi dijo que no se va a bajar es el candidato más albertista de los candidatos dice que es muy complicado ser candidato oficialista siendo opositor y acá aparece esto ¿no? la duda grande de Cristina Kirchner Guado de Pedro Sergio Massa los había puesto en algún momento en un acto al lado uno al lado del otro y los gobernadores peronistas ¿a quién van a apoyar? ¿puede aparecer algún gobernador peronista de estos como vice de alguno de estos dos hombres? puede ser y un Juan Manzur que dice ojo si no soy yo como candidato a vicepresidente ojo que también puedo ser presidente ¿cuántos candidatos va a llevar? ¿cuántos precandidatos va a llevar el peronismo? esa es la gran pregunta por estas horas niñas, niños jóvenes y adultos mayores son los beneficiarios de la entrega de 4.000 tablets ¿dónde? en el municipio de La Matanza allí estuvo Fernando Espinosa el intendente y Eduardo Guado de Pedro mirá estamos con la visita nada más ni nada menos de nuestro querido compañero amigo gran ministro del interior Guado de Pedro en este caso estamos generando con Elena Com quiero agradecer a a Sergio Massa por todo el apoyo también que nos está dando en La Matanza esta entrega de más de 4.000 tablets en el día de hoy para nuestros chicos para nuestros jóvenes para nuestros adultos mayores en definitiva estas tablets le van a cambiar la vida a cientos de miles de familias hoy en La Matanza apoyando a la gestión de Fernando Espinosa apoyando una gestión peronista va a priorizar que nuestro pueblo que nuestros jóvenes tengan computadoras tengan universidades tengan también escuelas técnicas y que puedan soñar con un futuro ¿Qué pasa cuando recibís un regalo? Ese regalo es inesperado te sorprende ¿Qué pasa May? Y quedás flasheado quedás flasheado y nunca mejor dicho porque Ante Muschietti estrenó esta semana Flash la película de Flash de DC Comics bueno él es el director es un director que muchos conocieron por IT la última entrega pero que ya venía haciendo su carrera un director nuestro bien argentino del que tenemos mucho orgullo ¿Qué pasó? Cuando uno estrena películas como si yo fuera directora cuando uno estrena películas está acostumbrado a dar entrevistas a hacer yanquets de prensa y en uno de esos yanquets de prensa lo entrevistó un youtuber español que dedica su contenido a estreno de series películas etcétera y le llevó un regalo insólito le llevó un regalo que tiene que ver con un muñeco un muñeco personalizado con la cara de Muschietti pero además dentro del packaging fijate que ahí está él está Muschietti con la camiseta de independiente tiene el pecho intercambiable podés ponerle si querés el pecho de It el payaso le podés poner la cabecita de It el payaso le podés poner la camiseta argentina con las tres estrellas y yo de la mano claro tal cual queremos uno para Lili de este claro tiene muchos elementos también tiene una una sillita de director que atrás dice Muschietti bueno la verdad este influencer se pasó lo mandó a hacer específicamente para él él estaba dando esta entrevista de verdad quedó mudo estaban más contentas las otras dos protagonistas de la entrevista que estaban con él que agarraban el juguete viste cuando está con otros chicos y recibís un juguete y los demás lo quieren agarrar bueno es que esto te da ganas de jugar totalmente impresionante este muñeco coleccionable que Diego Andy Muschietti mirá ves lo podés ir armando es una figura de acción Edu es una figura de acción y en el packaging dice también Andy Muschietti está él dibujado muy bien la verdad que se quedó flasheado y muy agradecido con este influencer español que le llevó este regalo muy pensado está de moda llevarle regalos a los entrevistados bueno te aseguras que trascienda por supuesto y además quedas bien Hollywood está bien Hollywood siempre está bueno quedar bien con Hollywood chicos ya saben ahora les paso mi dirección y la mía por favor muy bien que tal Facu como va bien vos sabés que veo el muñeco y me entristezco porque y porque ya no está más con nosotros River claro bueno es otro muñeco claro es otro muñeco pero no se ponga triste me pongo triste se pone triste si pero es un buen momento el de River esperemos despacito paso a paso confiamos mucho en el Micho si el millo del Micho exactamente si es Michele y Lili claro quiere que le hagamos un dibujito pero digo en condiciones de sumar otros tres puntos mañana con defensa llegar a siete llegar a siete de diferencia con el segundo ya sé que el camino hacia el objetivo es un poquito es viernes está confirmado eso luego de la radio mientras escribo para A24.com veo Vivo Sábado se acompaña de Vivo Sábado empiezo a liberarme cuando termina Vivo Sábado a la tarde a la tarde o sea nos liberamos parejo ahora el centro un caos total bueno se sabía porque de temprano ya hubo interrupciones en el tránsito en varios accesos a la capital y en estos momentos está dándose el acto el acto de cierre ya fueron a la Plaza de Mayo si ese es el lugar ese es el lugar de encuentro pasaron a Plaza de Mayo concentraron ahí y ahí se hacía el acto ahí se hace el acto en el microcentro bueno con discursos muy fuertes dicen ¿no? contra la gestión de Alberto Fernández con reclamos para trabajadores registrados y trabajadores que no lo están bueno me voy a ir al móvil en Plaza de Mayo perfecto a quien me dejaste en Plaza de Mayo quien está en Plaza de Mayo en Plaza de Mayo está confirmado porque hubo cambio si Marcelo Padovalli está Padovalli perfecto muy bien buen fin de semana gracias Paco buen programa